Bueno, primero contar cómo sucedieron los hechos. Esto sucede a contar del mediodía, aproximado, cuando ingresa Carabinero al territorio, a la reducción de Marreo-Coyubinska, destrozando en este caso las inmediaciones, las instalaciones que estábamos haciendo para proceder con el dicho tragún. Entre ellos andaban sobrevolados helicópteros, avionetas de los latifundistas, los mismos gopes en camionetas de particulares. En ese momento sobrevolaban todos. Después de la tarde procedimos a ingresar de nuevo a levantar la inmediación, donde se iba a hacer el tragún. La proceder a realizar, alrededor de las ocho y media, empieza la fuerte represión. De Carabinero. Empezó tirando gases lacrimógenos, disparando perdigones. Hubo un momento que se nos salió de control todo. Nos fuimos capaces de resistir en el lugar que estábamos. Era mucha, mucha represión. Llega un instante que nos echan los camionetas encima. Yo en este caso procedo a ganarme más cerca de la ruca donde estábamos. En este caso de las ñañas. Me llega un perdigón. Un perdigón de goma, supuestamente, es lo que dicen ellos. Me doy cuenta el tiro. Un momento que lo vi a tan cerca de distancia, cinco, ocho metros. Me dispara a quemarropa. A mí y a otros peñas y la miene. Igual resultado en herido. Dos más con lesiones de perdigones. En ese momento procedemos a refugiarnos entre una esquila. Carabinero nos sigue detrás. Como no nos pudo encontrar, llega y nos prende fuego alrededor de donde estábamos escondidos. A la esquila en este caso. No nos quedó de otra que salir. Ahí lo encontraron cerca del río. En ese momento, recuerdo haber escuchado también cómo golpeaban al Peñe y Jaime Uribe. Sin descontrol. Lo golpearon demasiado que estábamos tan lejos que se sentían los gritos de él. Hasta dejarlo inconsciente. Bueno, en ese momento ya nosotros no teníamos nada que hacer. Nos entregamos por la buena. Me pescan del pelo. Me arrastran un resto. Nos suben hasta arriba de nuevo del terreno donde ya estaban alternadas las camionetas. Me esposan y proceden a golpearme. No quedaron conformes con los balines que me habían tirado. Siguen disparando. Y así a otros peñis más que habían tomado dentro de los que andaban. Y proceden brutalmente a golpear. En ese momento ya cuando determinan traerme a un río bueno. Por las circunstancias que me encontraba. En ese momento el camino fue tan dificultoso en este caso. Manejaban horrible. Me golpeaban a todos lados. No tenían que firmarme. Me traen hasta Río Bueno. De ahí determinan traerme directamente hacia Valdivia. Porque las lesiones eran bastante complicadas. Ya tenía comprometido el ojo. No hay nada con certeza, con certeza quiero decir, de que se vaya a recuperar. Las posibilidades son mínimas. Solamente logro ver movimientos entre los nublados. Hasta el momento me dicen que el perdicón debe ser un poco difícil sacarlo. Él o los, porque me dicen que pueden ser más de uno. Más que nada hacen la denuncia. Un poco tarde fue, pero... Porque no se acercó a ningún medio más de comunicación acá. A ver cómo está la situación. De hecho, Carabineros hasta el momento no hay ninguna formalización. No hay nada, quieren dejar todo, todo bajo, debajo, escondido. Entonces, denunciar más que nada eso. Y que la lucha no va a parar. La lucha va a continuar. Cuando uno cae, diez se levantan. Como decimos nosotros los moguche. Maru chihuahua. 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 Gracias por ver el video.